¿Qué es la jerarquía? Hubieron errores pero pues trabajamos la semana para mejorar eso y el domingo clasificarnos, aunque ya lo estamos, pero pues como cabezas de serie. Si en muchos entrenamientos trabajamos eso, el extremo va como lateral, el lateral como extremo, el central que tenga buen pie, que defensivamente sea muy bueno lo puede hacer de central y pues el que entre, como te digo, el que entre siempre va a dar lo mejor de sí. Quiero seguir mejorando, aunque hubiesen cosas que tengo que corregir, me estoy volviendo a tomar confianza porque hubo un periodo de tiempo largo en el que no tuve mucha actividad. Pero ya tomándome confianza de nuevo y pues poder dar lo mejor de sí, llegar al punto más alto de mi nivel. Y si como siempre, el día que me toque siempre quiero dar lo mejor de mí, puedo equivocarme, pero pues siempre olvido el pasado y siempre me trazo una meta al futuro en hacer las cosas lo mejor posible. Y dependientemente del que juegue, siempre va a querer hacer lo mejor de sí. Pues ya sabemos que un equipo pues que ya está eliminado, no tiene opción de nada, pero pues siempre va a quererse mostrar porque va a jugar contra un equipo grande. Y pues nosotros jugar como el equipo que siempre hemos sido con mucha humildad y siempre sacar buenos resultados. Para quedar campeones, nos trazamos una meta de ser bicampeones nacionales que muy pocos equipos colombianos lo han logrado y pues nosotros queremos eso para nuestra hoja de vida.